Bueno, vamos a hacer prueba de esta fuente. Ella venía porque no había voltaje en la salida. Hicimos una serie de reparaciones, unos cambios a nivel electrónico. Vamos a verificar que los voltajes que ella tiene especificados en la tapa del chasis, pues sean correctos. Entonces, el primer voltaje que tenemos es 36 voltios. Entonces, vamos a parar los de aquí. Verificamos ahí los 36 voltios en el multímetro. Tenemos seguido el otro módulo, 24 voltios a 10 amperios, que es donde tenemos conectada la carga. Tenemos estos tres bombillos conectados ahí. Y los otros los podemos verificar en este conector, que son 5 voltios positivos, que están ahí. Y el siguiente voltaje es otra salida de 24 voltios. Actualmente tenemos conectados tres bombillos a la salida de 24 de 10 amperios. Y pues tenemos un consumo de 6 amperios. Está normal y pues la fuente no se fichea, se no trabaja normalmente. Entonces, pues ya la podemos estar en la máquina y va a funcionar perfectamente. Gracias. Gracias.